Hola, soy Sergio Ramos de SK Gaming. Quería platicarles de algo que me pasó cuando fui al Mundial de las SGS en Londres. Todos los competidores de diferentes países tenían mínimo 18, eran bastante mayores que yo. Y el único que era de mi edad era Music Master, que de hecho fue contra el que jugué la final. Ya cuando estábamos a punto de jugar, estábamos platicando, obviamente yo batallando un poco porque no hablaba mucho inglés. Le pregunto, oye, de pura casualidad, ¿cuándo cumples años? Y me dice que el 21 de marzo, yo me quedo así como que, ¿cómo? O sea, ¿de 2001? Y me dice, sí, ¿por qué? Y le digo, pues yo también. Y resulta que los dos nacimos en el mismo día y está súper loco porque casualmente los dos somos de totalmente diferentes países. Yo vengo de México, él vive en Estados Unidos, las partidas fueron bastante buenas contra él. Está bastante interesante, la verdad.